Con el permiso de la Presidencia, buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, quienes nos ven a través de las redes sociales y quienes han sido, han tenido el tiempo de venir a Punta Estrella, al recinto del Caracol, en nuestra querida capital Chetumal. Violencia política. Si queremos un cambio profundo, entonces tenemos que comenzar a pensar, caminar y actuar distinto. Si queremos avanzar hacia el futuro, tenemos que dejar atrás ese pasado y pensar en nuevas ideas para nuestro país. El futuro de Quintana Roo será feminista e incluyente o no será. El futuro de México será con todas y con todos, cuidando que nadie se quede atrás o no será. En Movimiento Ciudadano estamos comprometidos con las mujeres, quienes han demostrado con el paso de los años que su lucha ha valido la pena. Y su participación política hoy es la prueba de grandes avances que hemos logrado y cuya participación es necesaria en beneficio de nuestra sociedad y las causas dirigidas para hombres, mujeres, niñas y niños. Como ciudadanos, como ciudadanos, como diputados, y como movimiento, y en especial, como una nueva generación de mujeres y hombres, debemos estar comprometidos con una política responsable que vele siempre por el respeto a los derechos humanos. Como todos sabemos, tenemos una deuda histórica con las mujeres y como generación tenemos la responsabilidad de construir a favor de los derechos de las mujeres y así lograr procesos electorales libres, sin machismos, seguros, seguros y con una igualdad para todas y para todos. Mi abuela no pudo votar, no decidió el rumbo de dónde estarían sus hijos y el gobierno en el que ella vivió. Pero mis hijas van a ser las capitanas del timón del México y de una vida libre que ellas construyan con su generación. De ese tamaño es el compromiso que hoy debemos asumir. Las leyes, por cierto, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que hoy vamos a aprobar, demuestran el compromiso de una legislatura comprometida con nuestra sociedad, de una legislatura comprometida con la paridad. Y hoy se demuestra que las mujeres y los hombres sí podemos encontrar coincidencias para construir un México igual. El futuro de México y de Quintana Roo será para todas, porque el futuro que imaginamos para Quintana Roo ya no cabe el machismo, la violencia, la discriminación o las cantaletas de siempre. El futuro nos invita a poner nuestras diferencias en la mesa para construir con ellas un país más justo e incluyente. Ya basta de desigualdades. Trabajemos en equipo, en igualdad, mujeres y hombres, por un mejor Quintana Roo. ¿Quintana Roo será con las mujeres o no será? Es cuanto. Muchas gracias.